¿Qué es la nueva lista que se prepara a competir en el marco de las elecciones del Sindicato Municipal? Queremos saber cuáles son los ejes de su propuesta. En realidad nosotros venimos trabajando de hace mucho, o sea, arrancamos siendo los autoconvocados, salimos en algún momento a pelear para que no se nos pagara desdoblado. Eso trajo como consecuencia conocernos entre distintos. Al conocernos entre distintos arrancamos ya a juntarnos para la renovación de la institución sindical. Y esto es lo que venimos haciendo. Desde el mes de marzo venimos reuniéndonos, venimos trabajando, venimos haciendo mucho trabajo en equipo como para poder llegar a la conducción del sindicato. Nosotros creemos que el sindicato debe volver a ser un sindicato asambleario con plena participación de los afiliados y de las afiliadas, con la función plena de cada secretaría, porque no nos sirve tener una sola cabeza o dos o tres compañeros, no más que sean los responsables de toda la conducción del sindicato, sino que son los distintos, los diez secretarios, más los vocales, más los revisores de cuenta que tienen que tomar parte y tienen que ser parte del cambio y del proceso que necesita tener nuestro sindicato. Entonces, en ese marco es que hemos armado este equipo de trabajo. A ver, en campaña podríamos arrancar, como yo los otros días decía, como político en campaña, empezar a prometer cosas que después vamos a ver si vamos a cumplir. O sea, nosotros lo que sí vamos a prometer y lo que sí prometemos es plena participación a los compañeros, Estado asambleario, diálogo, y cuando no hay diálogo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas de la actual conducción del sindicato? Las críticas son la falta de participación. En un periodo de tecnologías como el que nos ha tocado vivir y en un periodo de cuarentena en el cual nos está sucediendo, nosotros durante casi dos años no tuvimos una asamblea, ni por Zoom. Entonces, ese tipo de cosas son cuestionables. Y eso ha llevado también a la atomización del sindicato y eso ha llevado a que el Ejecutivo local haga lo que quiera muchas veces en el pago de los salarios y al día de hoy nos siguen pagando los aumentos en forma desdoblada y en negro. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no lo vamos a permitir. Después creemos que el sindicato tiene que ser una entidad abierta hacia la población, no solamente al afiliado, sino también a la población. Nosotros queremos darle un giro de 180 grados a lo que es la institución sindical. Y en ese marco es que nosotros cuando asumamos y veamos el estado de balance económico que tiene el sindicato, vamos a poder en sí llevar a la práctica las propuestas que tenemos. A ver, el acuerdo paritario de este año ya está firmado. Está firmado en la temporada pasada cuando el Legislativo le aprobó el presupuesto al Poder Ejecutivo y firmaron un acta en el cual se hacía el aumento de tasas para que no hubiese conflicto con los trabajadores municipales y un reajuste inflacionario. A lo cual nosotros decimos que eso no es una paritaria. Una paritaria no es un reajuste inflacionario. O sea, nosotros vamos al estado asambleario, nosotros vamos a volver a discutir las paritarias en asamblea y podemos tomar un piso de inflación, pero seguramente arriba va a tener un porcentaje. Nosotros no nos conformamos con la inflación solamente. Que se mantenga por una recomposición salarial, por un porcentaje de recomposición salarial, y no que se vaya ajustando por índice de pérdida de inflación. Me explico lo que hoy, que sería la temática que hoy se tiene. Se revisa trimestral, da un porcentaje X, por ejemplo, un 5%, y eso es lo que se recompone. Puede tener también la estructura que plantea Enrique o puede tener otra estructura, dependiendo de lo que se decía en el estado asambleario, es que se arranque, por ejemplo, con una recomposición salarial de un 30% y después que se vaya analizando la pérdida que se va dando a lo largo del año. ¿Quiénes son las personas que encabezan esta lista? Bueno, ¿quién les habla? Enrique Jiménez como secretario general, Patricia Serrano como secretaria adjunta, Marisol Antunes como secretaria en Tesorería, Pablo Iraola como gremial, Miguel Galati en la parte de Secretaría de Deportes. Cuando Enrique expresaba la apertura de la institución sindical, no es abrir la puerta y sacarle la llave, sino que es refrender lo que es la labor de los delegados, refrender lo que es la confianza del afiliado en la institución, refrender lo que es recuperar la multisectorial que formaba parte de la institución sindical, en la cual los diversos gremios de la localidad y de la región trabajaban encomunadamente para poder mejorar la política de todos los sectores de los trabajadores, cuando uno expresa la apertura sindical apunta hacia eso. ¿Usted cree que la SICOP debería negociar su paritaria de manera independiente? La SICOP, como te pongo el otro ejemplo, los compañeros guardavidas de la AGP, negocian la realidad de su lugar de trabajo. La paritaria es una paritaria en común para todos, porque si no estaríamos desdoblando las paritarias y bueno, ahí pasaríamos a una instancia, o sea, cada sector, el que tenga más fuerza, va a negociar una paritaria más grande.